Atención, nos enlazamos con nuestra compañera Carla Tencio, ya la tenemos en pantalla porque esta tarde representantes de la ATU y los concesionarios del Metropolitano se reunieron, se reunieron ante este anuncio de una paralización del servicio en los próximos días. ¿Qué ocurrió, Carla, con los detalles? ¿Qué ocurrió, Carla, con los detalles? Por parte del concesionario sienten que no hay una voluntad de diálogo, una verdadera voluntad de negociar y llegar a un verdadero acuerdo. Ellos han manifestado y ya habían adelantado que había la posibilidad de realizar un paro en el mes de agosto y a pesar de estas mesas técnicas no habrían llegado a un buen acuerdo ni se está avanzando en lograr, por ejemplo, mejores tasas o mejores precios para el gas con el que podrían alimentar y llevar a cabo estos recorridos del Metropolitano. O, por ejemplo, cambiar los precios para los usuarios, que era algo que también nos podría perjudicar los bolsillos. Ante esta situación ellos han emitido un comunicado resaltando todo esto que está pasando. Han pedido también que se pueda cambiar, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, también la presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que están también siendo parte de este diálogo para poder llegar a buen término. Si no se da esta participación o este cambio, que están solicitando tres de cuatro de estos concesionarios del Metropolitano, aproximadamente, según mencionan, tres de estos cuatro concesionarios se daría una paralización en aproximadamente diez días. Eso es lo que nos han adelantado por parte de estos concesionarios. Una situación que preocupa muchísimo porque el Metropolitano lleva a los niños a muchos lugares, sin duda, quienes vivimos aquí en la capital. Así es, ojalá que se pueda retomar ese diálogo, ojalá que hayan puntos que se puedan resolver y, finalmente, una luz verde en estas reuniones. Gracias, Carla Tencio, por estos detalles de último minuto. Como lo anunciamos, atención, al inicio de...